Héctor Polino de Consumidores Libres está con nosotros. Hola Héctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Nosotros bien, por suerte, bajo la temperatura. Algunos tienen luz ya, pero otros usuarios continúan sin nada, absolutamente nada de luz. Héctor, ¿a quién responsabilizamos por esto? A las empresas, sin duda. Las empresas privatizadas, Edenor y Edesur, fundamentalmente la empresa Edesur, es una concesión que se otorgó en la década de los años 90. Una concesión que en el derecho administrativo se denomina a perpetuidad. 90 años de plazo con opción a prórroga a 5 años más. Una concesión que dura casi un siglo. Las empresas, que ya están operando desde hace 30 años, deberían haber previsto que en verano, cuando suben las temperaturas, y en invierno, cuando bajan, aumenta el consumo. Y en consecuencia, deberían haber preparado las redes para afrontar esas contingencias. Pero lo que usted dice, Héctor, parecería una obviedad, ¿no? Pero las empresas hacen declaraciones y se defienden echándoles la culpa a los políticos de turno por el tema tarifas. Pero las tarifas, las empresas reciben ingreso por dos vías. Por las tarifas que pagamos los usuarios y los subsidios que otorga el gobierno nacional. Las empresas no pierden dinero. Porque si estarían perdiendo dinero, ellas hubieran rescindido el contrato. Ellos dicen que sí. Y yo digo que no, que no pierden dinero y que se analicen los balances detenidamente para ver si efectivamente están operando perdiendo dinero. Polino, buenas tardes. ¿Por qué vamos a autorizar entonces un 20% de aumento en los próximos meses? Y todavía no está la audiencia pública realizada. ¿En dónde quedamos todos nosotros? Todavía no hay, no está concedido ningún aumento. Tienen que convocar previamente a una audiencia pública. Y si bien es cierto que las audiencias públicas no son vinculantes, son sin embargo un importante mecanismo de participación ciudadana. Pero sería una falta de respeto para los usuarios sin luz. La audiencia pública que está convocada es para el día 19 de enero, convocada por el Enargas, para tratar en los nuevos cuadros tarifarios en la etapa del transporte y distribución del gas natural. Pero todavía no está convocada ninguna audiencia pública para las empresas Edenor y Edesur, que son las que prestan el servicio en la capital federal y en los principales partidos del conurbano bonaerense. Hoy con 30.000 usuarios sin luz, Polino, sería una falta de respeto autorizar esos aumentos. ¿Con qué cara se aumenta? Totalmente, totalmente. 21 entidades de defensa de los consumidores, entre las cuales están Consumidores Libres, han presentado una nota ante el ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, para que saque una resolución estableciendo un monto compensatorio a aquellos usuarios que tuvieron cortes de hasta ocho horas de duración, que equivalen al valor de 2.000 kilovatios horas. Ahora, si hubieron usuarios que tuvieron cortes superiores a las ocho horas, el ENRE tiene que sacar una resolución aumentando el monto compensatorio. Y los usuarios no tienen que hacer ninguna gestión, ningún trámite. Sería automático si saliera esa resolución tal cual la reclaman 21 entidades de defensa de los consumidores. Y en el mientras tanto, Héctor, porque nosotros sabemos que las empresas por ahí responden a través de un contestador automático, etcétera, etcétera. Pero frente a los problemas concretos, hay gente que todavía lleva días, horas sin luz y no hay una respuesta. Exactamente. Yo espero que el ENRE saque esa resolución cuando los cortes finalicen. Y esa resolución tiene que contemplar los daños y perjuicios que sufrieron los usuarios por la cantidad de horas y de días que estuvieron privados del servicio. Sí, que no son solamente daños materiales, porque hay vidas humanas en juego. Hay gente que es electrodependiente, etcétera, etcétera. Exactamente. Ahora, una vez salida la resolución, si hubieran usuarios que han tenido un daño y perjuicio superior al monto establecido en la resolución, siempre con los elementos de prueba en la mano tienen la vía judicial para reclamar la reparación de los daños y perjuicios. ¿Cuáles son los elementos de prueba, Héctor? Así, nosotros, si algún usuario nos está viendo, ¿qué es lo que tiene que tener en su poder el usuario para hacer el reclamo y dónde llamar? Elementos de prueba que justifiquen el monto de los daños y perjuicios ocasionados. Pruebas testimoniales, prueba documental, etcétera. Por eso es que estamos reclamando que salga una resolución para que la inmensa mayoría de los usuarios no tengan que luego hacer un trámite para reclamar una compensación. El trámite para aquellos casos particulares donde el monto de los daños y perjuicios excede ampliamente la reparación que va a estar establecida en la resolución que saque el ENREC. Bien, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre nos vamos a estar molestando por estas cuestiones. Gracias a ustedes. Que sigan muy bien.